Nos vamos a... Ya, lo quiero Para adelante, corre, 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 vamos Diego Vamos, corre, corre, Diego Vamos, vamos, vamos Es un nivel ya Si, no, es gran angular Es ojo de pez, mete todo De allá, así, te mete la relación Un poquito para la derecha, solo la mano derecha Bájala hasta el ojo La mano es muy bien Atene así Atene así Atene así Atene así Diego, corre Bien, Diego Lo has hecho bien, Diego